El municipio de Bucaramanga está desarrollando la campaña El Riesgo No Tiene Vacaciones. Estamos en plena temporada de lluvias, en algún momento puede llegar a ocurrir cualquier calamidad, entonces desde la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo estamos atentos a cualquier urgencia que se presente. Igualmente ocurre con el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. Por más de que estamos en plena temporada navideña, se inicia una temporada de regocijo entre las familias, el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo no descansa, está siempre atento y alerta a cualquier situación que ocurra en la municipalidad. También se fomenta temas como pólvora, incendios forestales, ser responsables en la vida. Sí, lo que se quiere es que se tenga una vida tranquila, en familia, donde todos puedan disfrutar. El tema de la pólvora es una campaña que se viene desarrollando en los últimos años, poner en riesgo a los niños o a cualquier ciudadano. Entonces la campaña está orientada a no utilizar pólvora, porque eso podría en algún momento llamar a que alguna persona en algún momento se pueda llegar a afectar. La Unidad Municipal de Gestión de Riesgo, con el señor alcalde en cabeza, va a desarrollar este programa por los distintos medios, y queremos que todos los ciudadanos y ciudadanas de Bucaramanga la conozcan y la apliquen, sobre todo que la apliquen, que estén muy pendientes aquellas personas que van a viajar, mirar las condiciones del estado del tiempo, para evitar conducir en una época de tormenta.